Nosotros, el amigo Oleg Oropesa, abogado constitucionalista, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Globovisión y a Primera Página. Señor Oleg, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Buenos días a los televidentes, por supuesto. A toda Venezuela. Ciertamente. Abogado, hay muchos temas sobre los cuales queremos consultar su apreciación como abogado constitucionalista y hay uno que principalmente está ocupando también la atención de nuestro país y tiene que ver, entre otros temas que vamos a estar también analizando más adelante, pero tiene que ver en este caso, iniciamos con lo de la legalización de los partidos políticos que ha ordenado el máximo tribunal de la República desde el año pasado, habría que decirlo, y ahora recientemente el Consejo Nacional Electoral. Hubo unos tuits que escribió una autoridad electoral como la rectora principal Tania de Amelio. Vamos a verificar o a chequear rápidamente lo que escribió la rectora Tania de Amelio. Entre otros tuits, ella escribió lo siguiente. Son 62 partidos políticos nacionales que están obligados a renovarse ante el Consejo Nacional Electoral, de los cuales 59 solicitaron participar en el proceso y 3 renunciaron a ello. Luego de la recolección de manifestaciones de voluntad, se va a abrir un lapso de dos días adicionales para que los partidos políticos que no logren el mínimo puedan disponer de cuatro días en la práctica para alcanzar el 0.5%. Dos días adicionales van a tener los partidos políticos que no logren el 0.5% en 12 estados del país. A pesar de esto que escribió ayer o anoche la rectora Tania de Amelio, hay varias organizaciones políticas y aquí curiosamente coinciden, tanto de oposición como del gobierno, en protestar lo que ellos consideran condiciones injustas impuestas por el TCJ para esta legalización de partidos. Ok. Sí. Uno de los temas que está en el tapete ahorita es la renovación de partidos políticos. Y aquí quiero hacer un inciso rapidito porque ha habido, digamos, mucha laraca en función de lo que la vocería de los partidos dicen, de que es un proceso injusto, de que el gobierno quiere eliminar partidos. Como decía el anterior invitado acá, el diputado de la MUT, me parece de manera poco responsable decir eso, porque aquí lo que se está es aplicando... Bueno, también lo ha dicho el Partido Comunista. Sí, bueno, el Partido Comunista que asuma su responsabilidad también. Pero toda aquella vocería política que diga que se quiere eliminar partidos, aquí lo que se está es aplicando la ley. Se está aplicando además una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y las normas que existen en la ley de partidos políticos. Ciertamente es una ley preconstitucional, pero que sus normas que no coliden con la Constitución tienen plena vigencia. Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral tiene sus errores. ¿Por qué? Porque hay un trato desigual ante la ley de diversas organizaciones políticas. Hay unos supuestos de hecho de la norma que establecen cuándo un partido debe ser cancelado. Esto es, y está en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, esto es cuando una organización política, un partido político, no asiste a dos eventos constitucionales, para lo cual es el objeto de los partidos políticos consecutivos. En este caso la sentencia estableció la elección presidencial y la elección de la Asamblea Nacional. Hay cerca de la elección... Perdón, por una precisión, abogado. Por tener periodos constitucionales distintos. No solo eso, sino además por tener carácter de convocatoria nacional. Nacional, exactamente. En la jurisdicción nacional. Correcto. Entonces, los partidos políticos que no asistieron a eso deben ser cancelados, están cancelados, entran en el supuesto hecho de la norma de estar cancelados. Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral no los está cancelando, sino que les está permitiendo renovarse, como si ellos hubiesen participado en esas elecciones. Eso es un error del Consejo Nacional Electoral. Buena parte de la mayoría de los partidos de oposición no participaron con sus tarjetas, su simbología y sencillamente dejaron, dejaron de, están cancelados, dejaron de existir como partidos políticos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en un error a mi modo de ver, en un error de la aplicación de la norma, les está permitiendo renovarse. Eso es el primer error allí. Después, está tratando entonces desigualmente a los que participaron y a los que no participaron. El fondo y el objeto de la aplicación de la norma es, en principio, verificar el tema de la doble militancia. El tema de la doble militancia. Porque aquí tenemos un partido como la Mesa de la Unidad Democrática, que es un partido político, pero que no se sabe quiénes son sus militantes. Supuestamente, allá hay militantes de todos los partidos de oposición. Eso no puede ser. O sea, cada uno de los partidos de la doble militancia.